Fue al filo de las 9.30 de la noche cuando vecinos reportaron al 911 que en el fraccionamiento Guanajuato sobre la avenida Dolores, esquina con calle Doctor Mora, se escucharon varios disparos producidos por arma de fuego. Al llegar al lugar antes mencionado, elementos de seguridad pública encontraron un vehículo color negro marca Toyota en su línea Yaris con placas del estado de Guanajuato con disparos, en el cual se podía observar a simple vista cuatro disparos en el parabrisas del lado derecho del conductor, cofre y faro derecho delantero. En la unidad viajaba una pareja y dos menores, una de meses y otra de aproximadamente 7 años de edad. Según versión de las víctimas, comentaron que cuando circulaban por la calle Jaral fue cuando se percataron que estaban siendo seguidos por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, por lo que el conductor, quien fue identificado como José Eduardo N. de 26 años de edad, decidió girar en la calle Doctor Mora, pero fue al llegar a la avenida Dolores cuando fueron atacados a balazos por los dos sujetos de la motocicleta. En ese mismo momento, más sujetos a bordo de un yeta llegaron y bajaron del vehículo a José Eduardo, pero al percatarse que elementos de seguridad pública se aproximaban, se dieron a la fuga. El conductor resultó lesionado con un impacto de bala en la pierna izquierda y varios golpes en el rostro y cabeza que fueron provocados cuando lo golpearon al tratar de bajarlo del vehículo, por lo que fue trasladado al Hospital General de este municipio para que recibiera atención médica. Mientras tanto, la mujer, quien fue identificada como Iraís de 26 años de edad, y los dos menores fueron valorados por paramédicos de Cruz Roja, quienes resultaron ilesos. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de seguridad pública, Policía Federal y Sedena. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.